La policía confirmó que fueron liberadas dos mujeres, una de ellas en embarazo y un menor de dos años, quienes habían sido retenidos en la vía que comunica los municipios de Sabana Larga y Liborina, mientras se movilizaban en un bus. De acuerdo con las autoridades, la retención a las víctimas podría tener correlación con un hecho previo. El día 27 se presentó un doble homicidio en el municipio de Sabana Larga. Allí bajaron los familiares al entierro de estas dos personas que eran hermanos, un muchacho Wilson y otro que se llamaba Diego, un muchacho de 23 y otro de 19 años. Cuando los familiares se dirigían en bus de regreso a Medellín, este fue interceptado en la vía Liborina, según la policía, por las AGC. Horas después, las tres personas retenidas fueron liberadas. ¿Qué nos dice la familia? Que ya están en su casa, que ya no tienen ningún problema, y que no nos van a informar ninguna situación más a la Policía Nacional. Autoridades continúan labores investigativas para determinar los responsables del doble homicidio y de la retención a las tres víctimas.